R, N, R, N, R, N, R, R, yo curioso, porque ser negro es más moso. No malinterprete, por favor, rimas claras para el buen entendedor. Hoy vengo a expresarle mi sentir cantando, aunque no soy tenor, el orgullo que siento por mi color, y es que yo soy negro. ¿Cuáles son los requisitos para entrar en cada categoría? O sea, ¿cómo se selecciona cada una de las bandas? Y luego, ¿cuántas bandas van a estar concursando? Bueno, mira, el jurado está integrado en esta fase de categorización, todavía estamos, hemos concluido la fase de categorización, todavía no se ha llegado a la fase de premios. El jurado está constituido por especialistas de distintas ramas, está Giovanni, Giovanni García. Cómo no, como lo conocemos, parte de la familia ya. Exactamente, tenemos también a otro miembro de la familia, el más veterano, Mario Mafidal, tenemos también a Felipe Morfa de la radio y tenemos a Juan Marín, que es el presidente de la agencia cubana de rap y además una de las figuras emblemáticas del género en Cuba. Sin duda personalidades que conocen no solamente su género, sino la música cubana global. Sí, claro, tratamos de seleccionar personas que estén muy relacionadas con la escena alternativa. No se arruga, no se mancha, luce saludable y fina, somos fototipos 6, bendita la melanina. Muestra y luce tu belleza, que es más grande, no inferior. Resalta tu fortaleza y no le restes más valor. Analice...